Dios los bendiga, vean, mi ayotillo que ya corté, pues me gusta preparar los ayotillos con panela, verdad, y como más conocido como piloncillo, como le dicen, le pongo canela, y clavos, pimienta gorda, lo van a ver cuando lo preparen. Vean como quedó mi ayote, la que voy a cortar, ya lo hice en pedazos, ya lo lave bien, y ahora les voy a mostrar que ingredientes les voy a poner. Tengo panela, que es lo principal en el ayote, verdad, porque sale delicioso con panela, que lo conocen también como piloncillo, y aquí le llamamos nosotros panela, y yo utilizo este plavo, pimienta gorda y canela, y también hojas para tapar el ayote, y utilizo un litro de agua, es lo suficiente para un ayote, y depende también que tamaño de ayote, van a poner a cocerle, porque esta, pues, no es tan grande, sino que, como lo van a ver ustedes, que, el tamaño, verdad, que, que yo ya les enseñé. Y, aquí voy a poner ahorita lo que es la canela, verdad, le pongo la canela de este helado, para que agarre su sabor, en todo, en todo lo que es el ayote. Aquí estamos viendo esto, todo lo que le estoy poniendo acá, es muy aromático, delicioso sabor, lo que le da el ayote, y vean, delicioso, es el, la pimienta gorda. Así le decimos acá, no sé cómo le, le llaman, a, en otro lado, verdad, aquí, pues, así le decimos, le llamamos a, a la, a la pimienta gorda. Como, vean, ya salió mi ayote, ya se coció, ahorita les voy a mostrar, cómo quedó. Vean, cómo quedó mi ayote. Ahí está. Ahorita me voy a servir. Ahí está. Vean, cómo me quedó mi ayote. Delicioso. Con sus ingredientes, con sus ingredientes que yo les mostré ahí. Y, sólo con eso que tiene ahí, tiene buen sabor el ayote. Y el sabroso caldito del ayote. Voy a probar un poco. Tiene buen sabor. Con pura panela. Mi ayote es tiernito, pero salió con buen sabor. Ahí está. Me salió bien sabroso mi ayote. Y, espero que les haya gustado. Los animo que, que lo, preparen en su cocina. Y, verán que, qué delicioso de ayote. Pues, los animo, ¿verdad? A que compartan este ayote, ¿verdad? Para ese día de, de noviembre, ¿verdad? El 1 de noviembre. Cuando se celebra ahí, uno, pues, comparte con su familia, ¿verdad? Y, un delicioso ayote, ¿verdad? Y, ese día que, es cuando más abundan los ayotes. En todos los lugares, ¿verdad? Donde siembran. Así como yo, pues, que tengo un, una de mis plantas ahí de, de ayote. Y, me salieron mis ayotillos. Y, vieron, pues, donde lo corté, ¿verdad? Ahí está mi ayote. Y, está muy delicioso. Bueno, solo eso es mi palabra. Y, Dios me los bendiga. Y, compártan.